El grupo Gaimara de Barranca Urimenja es una banda de música folclórica que nace con el fin de mostrar sus raíces ribereñas. Su más reciente canción fue nominada como banda sonora en la película El Árbol Rojo y estuvo rodando por varios países de Europa. Bueno, se grabó junto con un compañero de Ovejas Sucre un tema llamado El Pájaro de la Montaña. Este tema se interesó una agencia de películas en Bogotá que se llama Big Sur. Querían que hiciera parte de la banda sonora de una película que se llama El Árbol Rojo que ya acaba de ser estrenada a nivel mundial en Asia, en Europa, en la India. Y ahorita es el lanzamiento a nivel nacional en el FISHI, Festival Internacional de Cine en Cartagena de Indias, que es el del 16 al 21 de marzo. No cuentan con los recursos para ir hasta la ciudad de Cartagena y solicitan la ayuda para poder asistir a uno de los festivales más importantes de cine del país. Queremos por medio de esta nota hacer eco a la Secretaría de Cultura, al señor alcalde de Alfonso El Hach, para ver de qué manera nos pueden apoyar, porque realmente no es solamente el nombre de Gaimara, sino es el nombre de Barranca Bermeja, el que vamos a llevar, el que estamos llevando a nivel mundial, porque realmente es una película que ya, como les repito, se estrenó a nivel mundial y necesitamos realmente viajar, necesitamos recursos. Esperan poder dejar en alto a Barranco Bermeja en el festival y aseguran que seguirán interpretando canciones para producciones cinematográficas. De hecho, acabamos de lanzar nuestro trabajo, reciente trabajo, y sí, claro que sí, esto yo sé que nos va a abrir muchas más puertas, haber conocido esta agencia nos va a ayudar a salir adelante con este proyecto, que ya lleva más de 25 años. ¡Gracias!